El presidente de Brasil, Michel Temer, autorizó el viernes la extradición a Italia del ex militante de izquierda, Cesare Battisti, según informó a la France Pres, una fuente de la presidencia, confirmando versiones de prensa. El jueves, el Supremo Tribunal Federal ordenó la detención de Battisti, de quien se desconoce su paradero. En 2010, la justicia autorizó su entrega a Italia, pero el entonces presidente de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva, le concedió, un día antes de concluir su mandato, el Estatuto de Refugiado Político. La decisión llega a dos semanas del fin del mandato de Temer. El mandatario conservador será reemplazado el 1 de enero por el derechista Jair Bolsonaro, quien a lo largo de su campaña electoral prometió extraditar a Battisti, de 63 años, residente en Brasil desde 2004. Battisti fue condenado a cadena perpetua en Italia por cuatro homicidios en la década de 1970, como miembro del grupo Proletariados Armados por el Comunismo. Pasó unos 30 años fugitivo entre México y Francia, donde desarrolló una exitosa carrera como escritor de novelas policiales, antes de huir en 2004 a Brasil, donde se casó con una brasileña y tuvo un hijo, nacido en 2013.